Protagonistas de los escenarios, protagonistas de la vida, en fin, en fin, protagonistas, nos metemos con ellos a hablar de ellos en Nacampop, la entrevista. Bueno, el contacto de Nacampop una vez más con Sergio Marchi, el escritor, periodista, rockero. Sergio, ¿cómo te va? Bienvenido a Nacampop nuevamente. Bienvenido a vos, bienvenido a Nacampop, Nacampop, qué viejo que es el nombre. Nacampop es el jueguito, pero lo nuestro es música, ya sabe la gente que lo que nos escucha, nosotros solamente hacemos el juego de palabras y nada más. Lo nuestro es el rock nacional, de lo que somos fanáticos y bueno, hablando de fanáticos y de gente que sabe mucho de rock nacional, hablamos con vos una vez más. En este caso, porque presentaste el libro algún tiempo atrás, la biografía, la final, dicen por allí, de Gustavo Cerati. A ver, ¿desde qué lado hiciste esta biografía, Sergio? ¿Desde el lado del amigo, del fanático, del compinche, del periodista? No, yo siempre hago los libros del lado del tipo que le gusta la música, que es periodista y que investiga. Pero nunca hice, digamos, el de Charlie por ahí estaba hecho desde el lado del afecto y más que del fanatismo. Yo del único tipo que fui fanático y tampoco hice el libro de su lado fue de Papo. Bien, bien, bien. Entonces, yo siempre hago el laburo periodístico, hago primero la investigación y de la investigación surge el libro. Bien. Pero no, digamos, no escribo nunca desde el lado del odio, eso sí, como qué sé yo, como esa gente que escribe a lo mejor sobre un político porque lo detesta y lo quiere hacer mierda en un libro, no, esa cosa no. No, 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 yo creo que eso, y eso es algo que en la música casi nunca se da y eso es lo bueno que nosotros resaltamos lo que son los artistas, por lo menos a mí es lo que me gusta resaltar al artista. Si se ve algo malo, me lo callo, no me gusta hablar así porque es el rock, es lo que nos identifica, por lo menos. Y es, bueno, y es leer, es leer de Gustavo, acá ya tenías bastante material o tuviste que hacer alguna, algo de investigación para reforzar de lo que tenías y de lo que sabías. No, siempre tenés que hacer la investigación, por lo menos para hacer un libro como los que yo quiero hacer, tenés que investigar por más que sepa. Yo, Gustavo, obviamente conocía su obra, igual que Pineta, igual que Papo, igual que todos, pero el conocimiento intenso de tu obra, lo que hace es afaltarte el camino, no te da el libro. Eso es cuando empiezas a charlar con la gente, hablas con uno o con otro, te dicen distintas cosas, tratas de averiguar por dónde está la verdad. Yo no, digamos, yo no soy de los que cuando hay algo feo, no, no, no lo pongo, yo lo pongo igual. Lo que pasa es que también una cosa es decir las cosas con respeto y otras cosas es buscar, viste, el chorro de sangre amarilla que te venda libro, que te rea, no sirve mucho para vender libros incluso. Ahí está, es uno de los grandes secretos también. Pero con respeto, pero con respeto puedo decirlas, con respeto, elegancia y mucho cuidado, sobre todo en el caso de Gustavo, porque detrás hay una familia que sufrió una tragedia terrible. Viste, tenerlo a Gustavo cuatro años en coma, con el peor pronóstico, viste, es prolongar también no solamente la agonía de él, sino la agonía de la familia. Viste, estuve mucho en cuenta eso, pero tampoco dejé que eso me maniatara. Claro, que no te marque, que no te limite eso. Cuando hablaste con la familia, a ellos a la distancia, ¿cómo notaste esa predisposición para hablar de Gustavo? No había mucha predisposición. La verdad es que yo hablé solamente con Laura, yo propuse hacer una biografía oficial, como dice, con espineta, pero a Laura no le parecía, que fue el momento, y quería que fuéramos más periodistas haciendo esto, y yo trabajo solo, no puedo escribir a cuatro manos. Entonces yo me mandé con la investigación y después con el tiempo e insistencia, Laura aceptó hablar un poco, pero no hubo, digamos, una predisposición. Lo que sí, nada, todos lo recuerdan con mucho cariño a Gustavo. Sí, sí, eso es lo que se siente, y a esto iba, porque uno es de ir a los grandes festivales, a los recitales, y es la presencia constante de Gustavo, y hay como, yo noto una falta de, hay una falta de Gustavo, como que nos hace falta hoy en día, no sé, porque tengo esa sensación siempre que voy, sobre todo cuando uno va a Cosquín, a esos grandes festivales, como que todos te dicen, che, a nosotros nos falta Gustavo. Es que no hay un solista de rock que haya hecho las cosas, también haya llegado tan lejos geográficamente con su música. Por ahí, viste, Spiretta era el momen, Spiretta tenía una música increíble, y yo la verdad es que lo amo al flaco, pero, viste, no era para todo el mundo. Mucha gente, cuando se tocaba Spiretta en un festival, lo escuchaba con respeto, y después, bueno, viste, iban a comprarse un pancho, iban al baño. Gustavo era siempre un momento alto de cualquier festival, viste, y no había modo de que tocaras después de Gustavo, porque el tipo te aplastaba con lo que hacía. Claro, claro. Y menos mal que dicen que era pop, la pucha. Lo que sí hice mucho hincapié en el libro es en explicar que es un músico de rock, que también maneja todas las formas del pop, porque el pop y el rock van de la mano, son lo mismo, no hay una disyuntiva. Vos podés hacer un rock más pesado y eso te aleja del pop, pero podés hacer un rock más pop sin que eso te aleje del rock. Y la otra cosa es de mistificar la cosa del cheto, basta ya de relatos instalados que son mentiras. Gustavo no era cheto, era un pibe de barrio, el viejo tenía un laburo estable en una empresa petrolera, pero el viejo se iba a la mañana, volvía a la noche, y con un sueldo tenía que mantener a cinco personas. Y los progresos que hicieron fue en un tiempo donde había una movilidad ascendente en la Argentina, en los 60, primeros 70, ya después del 73, la cosa no fue tan fácil. Sobre todo. Cuando uno va y cuando uno se va a encontrar con el libro, digamos, obviamente sin contar bien todo, ¿con qué se enfrenta, si se quiere? ¿Cómo es el tema para meterse en la vida de Gustavo? ¿Vos sos de meterte cronológicamente o a vos te gusta, digamos, tomar algún hecho que haya pasado y a partir de ahí que sea un disparador para contar la historia, en este caso de Gustavo? Yo hago algunos saltos en el tiempo. Yo trato de ir cronológico y muy obsesivo con la cronología, de tratar de saber qué pasó antes y qué pasó después, porque muchas veces el después es consecuencia del antes. Pero yo hago saltos en el tiempo, en un capítulo, en alguna reflexión, mirándose el futuro, pero no arranco por el principio, principio, porque si no todas las biografías son... Gustavo Cerati nació tal día, Luis Alberto Espineta nació tal día. Entra en un lugar común. No, bueno, más que lugar común, todos nacemos y todos morimos, la historia de nuestra vida es esa. ¿Hay algo de lo que fuiste investigando que vos, algo importante que vos no sabías y que dijiste, mirá esto, que te sorprendió, si se quiere, de Gustavo? Sí. Sin contarlo por ahí, sin contarlo, obvio. Es que tampoco sabría individualizarlo, pero yo busco sorprenderme, encontrar aquel dato que me pueda facilitar contar una historia, yo busco sorprenderme y la verdad es que me sorprendí bastante con un montón de cosas, pero nada de lo que encontré fue como una traición a lo que Gustavo era, nunca lo descubrí, como en un chanchullo, o esto, no, es el pibe que yo conocí, que yo traté a lo largo, no sé, de 25 años, y que nada, tenía un montón de recovecos que se podían investigar y que algunos son muy lindos. Sí, qué bueno. Sí, aparte... Más allá de que tenía su carácter y que a veces, viste, hacía cosas que por ahí pudiera haberse manejado de otra manera, qué sé yo, viste, con... Era un ser humano. Con Charlie Delberti, con Charlie Delberti era medio cruel. Ah, mirá vos. Y sí, viste, me parece que también él era demasiado puntilloso con algunas cosas y que ese crecimiento que él tuvo como músico, viste, lo hacía sentir como rigor. Eso por ahí, viste, capaz que no me gusta tanto, pero también si vos lo ves y lo vas a ver en el libro en contexto, entendés por qué es así. Claro. Claro. Bien. Lo que yo noté, que no va lo que noté, lo que uno sabe, va viendo, que por allí Soda o Gustavo no tenía algún apego como algunos hacían con la parte política. ¿Eso es así? ¿O hubo alguno que quiso sacar rédito o decir era amigo de... y a partir de ahí, bueno, le daba algún empellón, si se quiere, a Gustavo? No, Gustavo no era un tipo que militar en política, eso es claro, pero no era un tipo desentendido de la política y yo recuerdo muy bien, incluso hay cosas en el libro, charlas que tuvimos en el 2002, que estaba todo, digamos, como reconstruyéndose y como determinadas políticas nos habían causado mucho daño como país. No era un tipo que militara en algún partido, a eso me refiero, pero era un tipo que tenía ideas políticas, pero no hacía un estandarte de eso. Bien, bien, sí, bueno, eso es más o menos lo que a uno le parecía, sí que en algunas letras podían llegar a quedar plasmadas, pero raras. No, Gustavo, una de las cosas que yo recuerdo de mis charlas con él era que él insistía que el artista no tiene que ser honesto, porque si vos sos honesto y contás todo lo que pasa o lo que te pasa, perdés vuelo, y eso se ve la banda de rock chabón, y dices, hey, salí a la calle, viste, el pibe tirándose, y derivás en el trap y en la cumbia. Mira, él pensaba que el artista es más interesante cuando te cuenta, viste, alguna cosa que no necesariamente le tiene que haber pasado a él, como los escritores, viste, que yo, Ray Brattori nunca estuvo en Marte, pero vos lees Crónica Marciana y estás en Marte. Mirá vos qué bien, claro. Y teniendo en cuenta de esas cosas eternas, porque acá en la Argentina se futboliza todo, acá vos haces cualquier cosa y creen que es todo, River Boca, en nuestro caso acá en Santa Fe, Unión Colón, en eso que había de Redondo, Soda, que quisieron siempre dividir, vos encontraste a lo largo de la historia algo que a Gustavo eso le haya dicho, le haya molestado, o qué te decía Gustavo en esos momentos cuando vos le hacés entrevista de eso que la gente pretendía hacer esa futbolización de decir, o es blanco o es negro, para mí todo es rock, yo no tengo esos antinomios, pero a él, ¿cómo lo tomaba eso en ese momento? No, a él yo creo que le jodía un poco la situación, así de antagonismo, pero que venía del público, y lo cual era lógico, estaban que se muera Cerati, la puta madre que lo parió. Era lógico eso, están pidiendo por mi muerte, obviamente no responsabilizaba de eso al indio, pero hay alguien en el libro que jugó River y en Boca que habla de eso, y esa te la dejo así como picando. Bien, 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 ahí está, un poquito el gran panorama de lo que se va a encontrar la gente, bueno, para hacer un compendio del libro, contarle bien a la gente para que vaya a la librería y diga, yo quiero, ¿cómo tiene que decir? Quiero el libro de Cerati hecho por Marchi, quiero la biografía de Cerati algún tiempo atrás, la vida de Gustavo Cerati. Así nomás de sencillo, Sergio... Sí, sí, que tiene el libro de Cerati, el que salió hace poco. Bien, buenísimo, ya lo tuviste pasado. Y aparte, creo que uno va creciendo, por lo menos me pasó a mí, yo me sentía como creciendo con él en el libro, tal vez porque somos contemporáneos, viste, él tenía tres años más que yo, yo era un poco, había muchas partes de mi vida que eran igual, viste, yo crecí en Flores, él en Villortuzar, en distintos barrios, pero pasaban más o menos las mismas cosas y de eso me enteré mucho por los compañeros de colegio, de secundario, de universidad y después, bueno, las charlas que he tenido con él porque tuvimos una carrera paralela. Bueno, obviamente, la de él era de músico y la de periodista, pero comenzamos más o menos al mismo tiempo. Transitando al mismo tiempo, eso. Sergio, de todos los libros que vos escribiste, de biografías, todo, ¿cuál crees vos que es la que vos dijiste, este creo que es el que mejor me salió, que más me gustó a mí? ¿Hay alguno que te, digamos que vos digas, este es el mejor para mí? Y el cerati, te diría, porque todos los músicos cuando le preguntás qué disco tuyo es el mejor y el último, obviamente uno va ganando experiencia y va aprendiendo cosas. Recién me escribió un amigo mío de Estados Unidos y me dijo, después te escribo bien, pero yo llevo leído el 30% y más que decirte que escribís cada vez mejor, creo que vas depurando tu estilo. Y yo no sé cuál es mi estilo, yo simplemente escribo. Claro, pero el público te lo dice, el público te nota en vos. Es un amigo, vamos a ver qué dice el público, el libro tiene tres días, viste, todavía está como hinchado del parto. Estamos, estamos, está ahí, es la novedad, es la novedad y es lo que hay que salir a leer ahora, la biografía del gran Gustavo Cerati. Bueno, Sergio, agradecerte este rato para que nos cuentes esta nueva producción tuya, este nuevo libro, agradecerte muchísimo y bueno, si lo andás presentando y te venís para acá por Santa Fe, te vamos a recibir como debe ser, serás bienvenido, agradecemos este rato con NACAMPOP. Espero poder volver, yo estuve en Santa Fe cuando comenzó la gira de Canción Animal. Uy, allá lejos y hace tiempo, 90 y... Sí, bueno, pero justamente este libro es de algún tiempo atrás. Sí, totalmente, allá en la Tecnológica fue, en el Estadio Tecnológico. No me acuerdo dónde fue, pero me acuerdo que fue, me acuerdo que fue y que se suspendió Rosario porque llovía. Ah, mirá vos. Esto fue en 1990. Ahí está, sí, creo que fue, si no me equivoco fue en el Estadio Tecnológica. Así que bueno, Sergio, lo mejor para vos, un fuerte abrazo y acá estamos para cuando nos des noticias de rock, hables de rock y saques producciones como esta, estos libros hermosos que sacás vos, que esta biografía que tanto nos contás. NACAMPOP tiene para vos las puertas abiertas de par en par. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Ariel, por el llamado. Ojalá que podamos volver a conversar pronto. Y tal vez en vivo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, señor. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Perfecto. Puedo equivocarme, tengo todo por delante y nunca me sentí tan bien. Viajo sin moverme de aquí, chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán el azar con el viento, fuerza natural. Nena, no volvió el ayer, me puse delante de mis ojos para ver, chispas de oscuridad. No es tan importante, sé que Dios es vipolar. Cambiará como el mar, lo que siento es algo natural. Fuerza natural, Gustavo Cerati. Reye, recién lo escuchamos, a Sergio Marchi. Algún tiempo atrás se llama el libro de este genio, loco, un periodista que admiramos, que ha escrito varias biografías. Gran saludo a Alejandra ahí, que con... No, no va con la nena, va sola, porque la nena está trabajando. Ahí, Ale, un gran saludo, gracias por ir escuchando en Acampo. En un ratito nos vamos a contactar con Rubén Josí, el hombre de Destroyer. Ya lo estamos llamando, ya. Mejor, fuerza natural. No, no va con la nena. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡El sonido de Gustavo Cerati, loco! Y este Fuerza Natural ¡Tremendo, tremendo lo de Gustavo!